¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, tráiler, ¿no? De Insidious, ¿no? Tráiler Insidious No puedo creer, en serio, que voy a ver una quinta película de Insidious A ver, se los dice Yo se los digo, no, no tengo No tengo dudas Ni titubeo en decirles Que yo soy fanático de la saga De Insidious hasta la 2 La 3 es soportable Todavía, pero nada más es soportable A mí me encantan las dos películas De Insidious, en un momento En el que ya el terror está cabrón de hacer Creo que Insidious Fue la que Agarró el tema Del jumpscare y lo llevó pero hasta La enésima potencia, en el punto En el que la gente no los indiese molestos Sino los indiese ya de plano efectivo Entonces Y la historia no estaba nada mal Con el tema de las puertas En el mundo espiritual Pero ya después de Insidious 3 Para adelante Ya se me hizo una fumada La propia Insidious 2 Todo un gran problema Hay una escena En el que la La psíquica esta Agarra un caballito de juguete Y golpea con eso un fantasma Y me cagué de risa Y la película no es este No es humor negro Fue humor Involuntario Que les salió a esta gente Mientras producían la película No sé si la La ubiquen A ver Deja a ver si la encuentro Este Insidious 2 Fight Aquí Ahí está O sea A ver Muy bien con la escena De las De las muñecas Muy bien con eso Del mundo Espiritual Pero de repente Pums Hay Hay una pelea De inválidos Es que no puedo poner La escena completa Porque quiero ver Si puedo subir Esto a Youtube Esta escena Esta escena Como me destruye Porque esto es lo que yo Quería seguir Esto es lo que yo Quería ver En la próxima película De Insidious Esto era lo que yo Quería ver Y en lugar de esto Tuvimos Insidious 3 Que es precuela Y luego Insidious 4 Que es una precuela Aún más precuela Porque ella se convirtió En el rostro de la saga Ella No la hizo En las películas De la Ouija No, si no la ubican También Ha salido en varias películas De terror La Ouija Es otra que recuerdo Ese me gusta Como hablar Con la mujer Y de repente Se escucha el arañazo En las paredes No vemos nada Ah, perdón O sea, va a ver Va a ver A la paciente esta Ella ya es un fantasma Ella está muerta Y empieza a escuchar Los arañazos En el muro Y todo eso No te dejan No te la muestran Te mantienen En suspenso Del misterio Y de repente La mujer O sea Nadie sabe Que vimos Nunca Nunca nos explicaron Y ahí se acabó Yo quería ver La continuación Esa escena Pero en lugar de eso Nos dieron Dos series La de Insidius 3 Que es precuela E Insidius 4 Que es precuela Precuela O sea, porque La 4 sale hasta cuando Es joven La muchacha todavía Y digo No mames En serio O sea La verdad Las cosas como son Se la turbo Amaron Esta es la escena En la que agarra Un caballito de madera Y con eso Golpea al fantasma O sea La viejita se pelea En el mundo espiritual Con el fantasma Como se les escurren Esas mamadas Pero fuera de eso Ahí va Eres un fantasma Pero ahí te va El caballazo Ahí te va Ya sabemos A los que son débiles Los espectros A que los golpees Con un caballito de madera Ahí tengo uno En la sala Caballito de madera La venganza A ver Esa madre Se ve súper graciosa ¿Cómo combatimos A los espíritus? Con caoba No con una cruz Con un caballo de madera Ya quisiera Yusker Ameshi Cuando se convirtió En detective espiritual Tener uno Esos caballitos de madera K.O. Esa es la única escena Que me molesta De Insidios 2 Pero fuera de eso Yo me considero Gran fanático De esas dos películas Y por eso Y me duele hasta el alma Enterarme Que van a ser una quinta Me duele hasta el alma Enterarme Que van a ser Una quinta película No me la creo ¿De qué van a serla? Que la película Ya está bastardeada Desde el momento En que nos gustaron El clip hangar anterior Y las otras dos películas Se encargaron De ensuciar La marca No sé qué creen Venernos Vamos a averiguarlo Dalton Ah vale Regresa a la familia Original El Dalton Ya está grande Trailer comienza ahora Yo también estoy dispuesto A olvidar De cuando la señora Agarró Y te golpeó Con una Un caballito de madera Estamos listos Para la mala actividad Mató Indirectamente Esas franquicias No Lo de Actividad paranormal Es una cosa Todavía mucho más increíble Lo que pasó Con Actividad paranormal Sacaron la película Que costó casi nada Bueno Costó un chingo Pero casi nada En lo que normalmente Es el presupuesto De una película Y recaudó Millones Miles de millones De dólares Porque hizo algo Revolucionario Que es agarrar Agarrar La razón Por la cual Todo el mundo Ve La La Videos de Dross Y todo eso Ver actividad paranormal Realista Poner la etiqueta Basada No En Hechos de la vida real Y la gente Fue a verla Y las cosas como son A mi también Me gustó la primera película Pero ya de ahí La dos La tres Ya no me acuerdo Cuáles son Precuelas y cuáles son Un spin-off Ni me acuerdo Si me quiere ser un ¿Cómo? ¿El muchacho se perdió? ¿El muchacho se perdió? Porque Que lo esté perdiendo Que lo intente recordar Y que esté al otro lado De la calle Con todo el cabello largo Con Como Un Un Ahora De acechador Quiere decir Que el cabrón Se escapó de casa Y se hizo un ratadicto O a lo mejor El hijo murió A lo mejor El hijo murió Y van a intentar Contactarlo en el otro mundo ¿No? Ya llegué ¿De qué hablan? Hablamos de política exterior ¿Quieres unirte al debate? Sobre si el PG Debe ser reelegido En nuestro país Y si debemos Todos correr Hacia el Canadá No mames Putos espíritus ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas Cuando te espantaban Y ya? Ahora te van a interrumpir La cristalería Ah no No se elijo El que se le aparece Es otro El que se le aparece Es otro No se elijo Es un vato más maduro Todavía ¿Quién sea este coño? A ver Si esto no está dirigido Por James Wan No me interesa Yes Voy a llevar a mi hijo A la universidad Para que reconectemos El lugar A donde Ojo De Blumcamps Y James Wan James Wan ¿Qué? ¿Director o productor? Antes de que me quieras Vender esta película Terminando con el chiste Donde los hijos Van para ir Por sus padres Bien Vamos a conectar por ahí Esta película Le van a encantar a mi madre Mi madre es aún más fan Yo de las primeras dos películas Bueno a mi mamá Le gustó la tercera también ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa música! Esa musiquita coño Del disco de vinil Así Me pone los pelos De los genitales De punta Y no de la forma Que me gusta O sea ¿Te gusta Scary Movie? Sí, sí me gusta Ah, sí, es cierto Que les borraron la memoria Sí, es cierto Y ahora la persona Que se Ay, no mames No mames La pel... Ha sido más sobrepuesta La puerta Estoy escuchando a la doña Estoy escuchando a la doña Para echarles un cable Otra vez el domone rojo Ahora se ve más raro La puerta roja La puerta roja Historia de Lake One Neil Guión de Skull Themes Dirigida por Patrick Wilson ¿Patrick Wilson va a dirigir...? Patrick Wilson es el actor ¿Qué? A ver hermano Por favor Prepárense Están viendo una película Que va a ser dirigida Y actuada por el cabrón A ver No sé Nike All A ver Yo les repito Esta película me gustaría decir Que tengo tiseasos Pero sinceramente La propia franquicia Mató todo mi respeto Por esta franquicia Actualmente De las películas Que me gustan Son esas de Insidious La 1 y la 2 De las modernas Claro Este... El teléfono negro Me gusta este... El conjuro La 3 no me gustó La 3 la sentí demasiado me Pero me gustó El conjuro 1 El conjuro 2 Todavía la veo Y todavía se me dicen Los bellitos de la nuca Por el tema de Cuando se voltean las cruces Y el viejito Cuando habla a través de la niña Y como fue un caso Tan relativamente público O sea Me llamó bastante la atención De cómo era el desarrollo De la película Hasta que sale El puto hombre encorvado Con ese espantoso CGI Que se supone Que iba a salir Una película Del hombre encorvado Que iban a expandir El Warren Verso Pero parece que ahora El Warren Verso Ya no se va a expandir mucho No he escuchado Más proyectos Además de lo que ya vimos Era la de La de Annabelle Y la de la monja Ya no he escuchado Más que vayan a expandir Otros monstruos O algo así Se canceló ¿Verdad? ¿El conjuro de insidios Están conectadas? No No, no están conectadas Pero la producción Es muy similar Por eso sale también Patrick Wilson En las dos películas Como protagonista 3, 2 Pum Pues va, a ver La voy a ver Sí Me va a gustar Lo dudo Pero le voy a dar A mi mamá le va a encantar A mi mamá le va El exorcista A ver, ¿qué es esto? Soy el exorcista Jefe del Vaticano Roser Crow ¿Qué? ¿Qué pasó con Roser Crow? ¿Cuándo pasó Puede dar Poñetajos por el mundo Ahora a ser sacerdote? Joder, tía Pero es que no le tienen En inglés ¿Cómo está el tío? Aquí está El exorcista del Papa Esto parece Juay de Rito ¿Se acuerdan de Juay de Rito? ¿Se acuerdan de Juay de Rito? ¿No se acuerdan de Juay de Rito? ¿No se acuerdan de Juay de Rito? ¿Cuay de Sfil? ¿Cuay de Rito? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Dios, cabrón No me hagan sentir viejo Una maroma Ah, vale Es como Huay de Rito Va a interpretar a un papa Que no cree que sea una posesión Y todo Ojo, vamos a ver Vamos a ver al gladiador Peleándose a hostias Con el Contra el mismísimo diablo Eso va a ser más emocionante Que cuando Chuck Norris Derrotó al Satanás Con una patada voladora Literal Hay una película que es así No me acuerdo cómo se llama Pero está en Netflix Este Chuck Norris Bueno, estaba en Netflix Psycho, tienes una hija Con más de daño Eres viejo Que a ver Viejos son los cerros Que a ver Tengo 36 años Estoy en la plenitud Y ni siquiera he llegado A la mitad de los puntos De mi vida Que si es que manejo bien Mis días Soy básicamente Una criatura Parece que el día de ayer Dejé la tetilla Hay un caso Que necesita Tu atención ¿Saben qué es lo genial De esta película? Lo genial de esta película Es que va a demostrar Que aunque la del Evil Dead No sabe conservar su esencia O al menos no le interesa Y eh Y sí Es una película Sinceramente palovera Esta película va a demostrar Que Evil Dead Con todo y lo que ustedes Quieran verle Es entretenida Pero que aquí Aquí estoy viendo La Cabrón Mastica los putos pájaros Dios Si te le vas a meter El canario en la boca Pero usa las muelas Que el pobre pollo Está lleno de tu sabal Tu baba Ah ¿Ya salió? Ojo Estoy maguayad ¿Qué es tu propósito? Tú Soy tu Nightmare ¿Mi nightmare? Es Francia Ganar La Copa del mundo Bromeando con el diablo Ese es mi Russell Crowe 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 Ah cierto no Que el papá se murió empalado Y de repente Estaba hablando por teléfono Aquí va a pasar Todo lo que les dije Que no hizo Evil Dead Y por eso Evil Dead Es palomera Pero increíblemente Entretenida Van a hacer tiempo Va a pasar un chingo De minutos Para que mate a alguien Un montón de plática Luego van a investigar El pasado del demonio Y vamos a tener Un desarrollo Como que mainstream De una película Que por si Me da mainstream Russell Crowe ¿Qué está pasando Con tu carrera hermano? El ganador de la KVM A Russell Crowe Que ahora básicamente Excepto cualquier papel Ojo Ese truco Ese truco Quiero que me lo enseñe Tú Quiero que me enseñe Ese truco Me va a ahorrar Mucho dinero En lentillas Padre nuestro Que estás en el cielo No, 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 no Estás haciendo Volar gente Y le rompes el cuello Yo creo que Ya estabas cabrón Que Francia Gana la copa del mundo Chinga tu madre La están haciendo Explosiva la película Mira Mira más Esa escena Agarra Russell Crowe Se puede ver en un centro Y golpea el piso Y sale el fuego Estamos viendo Una película de exorcismo Estamos viendo Shazam Putos demonios ¿Por qué todos son contorsionistas? No entiendo El exorcista del papa Próximamente en cines Este me lo tengo que ver Por curiosidad Bueno, no es cierto No tengo urgencia Podemos esperar Que la filtren La vemos en Halloween En el nombre del señor En el nombre del señor Palabra del señor